El estilo, la calidad, el tubo de las fortalezas de Cajamarca Para tener que hacer gozar, hacer bailar, este bonito éxito Repito me digo un día, porque el amor no me quiere Porque te has enamorado, de si no me he casado Ese lujo corazón, tanto se ha ilusionado Ese majaldito hombre, que ahora me ha engañado Ese majaldito hombre, que ahora me ha engañado No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista No hay amor que dure tanto, no sacaré de mi vida Sentada en una mesa, tomaré una cerveza Con mis amigas y amigos, olvidaré esa tristeza Con mis amigas y amigos, olvidaré esa tristeza Ay amor, amor, amor Amor de tanto valor Rosita Giovanni Renan Juan Manuel Gutiérrez Vos en la vida Qué bonito, qué bonito Y qué rica cerveza Y qué rica cerveza Que por me dicen que quiero, y mucho hoy yo te amo Mira que yo soy soltero, de ti estoy enamorado No te ofrezco la belleza, ni tampoco la grandeza Solo te ofrezco, cariño, y mi pequeña pobreza Solo te ofrezco, cariño, y mi pequeña pobreza Hombre casado, para que vuel, a la basura lo botaré Un solterito me buscaré, y con él me casaré Hombre casado, para que vuel, a la basura lo botaré Un solterito me buscaré, y con él me casaré ¿Y qué dice ahora? Renis Martilla Twitter Guapaca Arriba la soltería Pasando la vida, pasando la vida Sigue, 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 sigue Fortaleza de Cajamarca El estilo único Auténtico, original Auténtico, original Auténtico, original